Estamos con Dana y con Vivi, viendo con los profes cómo quedó su colegio. Un colegio que estaba esperando una mejora en su infraestructura, que se venía por años pidiendo y que hoy por fin se la podemos dar. Este es uno de los 13 colegios que estamos interviniendo de la misma manera, cambiándole cubiertas, estructura de la cubierta, cambiándole redes eléctricas, cambiándole acabados. Y obviamente desde hoy ya planificando el próximo paso, para que este sea un proceso que cada día le ofrece mayor dignidad y mayor calidad a nuestros estudiantes. Por eso es que estamos contentos. Además, aquí, a este colegio, el otro año llegue el bilingüismo. Llegará para quedarse, para que ella y todas sus compañeritas y sus compañeros se gradúen hablando inglés del Colegio Evaristo Surdís y de nuestros más de 154 colegios públicos de Barreco. Por eso hoy estamos igual de contentos que ella, porque estamos cumpliendo sueños. Así es. Muy bien.